Durante rueda de prensa en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fue cuestionado sobre una encuesta nacional que presenta la medición sobre posibles aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado. Sobre eso, dijo que desde hace tiempo el partido selecciona a sus candidatos por medio de contiendas internas, que al final de cada proceso, los trapos se lavan en casa. Estamos ya algunas semanas de que el PRI emita su convocatoria y su método de selección, sin embargo, repito, yo tengo confianza en que el proceso interno del PRI, que eso es, o sea, un proceso interno donde participamos las y los PRIistas, porque a veces veo más preocupados a la gente de fuera del PRI que a los propios PRIistas. Es un proceso interno que sabemos, siempre hemos sabido cómo arreglar las cosas y cómo arreglar las diferencias. Expresó que otra ventaja del partido es que tienen de dónde escoger de entre los mejores aspirantes al mejor candidato. Y además cómo aprovechar a todos los cuadros que tenemos con la capacidad que tienen los nuestros, como Manolo, como Román, como Jericó, o sea, todos ellos tienen la capacidad para ocupar cualquier puesto y además han ganado elecciones. Entonces, en ese sentido creo que el PRI sabrá definir su ruta. Y creo que lo bueno de mi partido es que no anda buscando quién se va o quién se indisciplina para ver cómo chocamos, ¿no? Estamos buscando la unidad. Agregó que tiene la confianza de que el PRI hará una buena conducción de un proceso interno, así como de la firma del convenio para una coalición en el 2023. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.